Las pistolas Taser descargan, logran inhabilitar a una persona que esté cometiendo un delito, una agresión. La ministra Patricia Bullrich nos confirmó que ya están las prácticas, que está aprobada el uso, acá las tenemos. Son pistolas, esta es la resolución, la 395 barra 2019, las fuerzas de seguridad van a poder tener arma de dotación Taser. ¿Cuáles son los países que usan estas pistolas que dan una descarga eléctrica? Acá la vemos en funcionamiento. Canadá, la policía y las fuerzas de seguridad canadienses usan las pistolas Taser. Pintamos todo a Centroamérica. ¿Qué más? Colombia, Ecuador, ya en Sudamérica. Brasil usa desde hace 11 años las pistolas Taser. Bolivia aprobó el uso de las pistolas con descarga eléctrica. Chile las usa hace 6 años. Ahí tienen la lista. Parte de la sociedad opina que es una descarga muy bruta que hace sufrir a la persona. Parte de la sociedad dice, bueno, el policía tiene dificultades para usar arma de fuego, porque puede terminar preso. Tiene que dar la voz de alto, que si cambia el protocolo también el policía es culpable. Entonces, consideran que las pistolas Taser podría ser una diagonal, algo como para que se defienda o defienda a una persona que está en inferioridad de condiciones. ¿En cuánto tiempo veremos el uso de estas armas y por qué primero en un aeropuerto y en estaciones de ferrocarril? Generalmente es un arma que se utiliza para control en forma no lesiva. Entonces, por eso se va a utilizar en ambientes cerrados o recintos o controlados, en primer lugar. Porque quizás es un arma de proximidad, con lo cual tenés que tener una distancia corta con el agresor. Para las persecuciones, ese tipo de situaciones que es en la calle común, quizás está un poco más limitada. ¿A qué distancia? Depende del largo del cable. Hay unas que tienen 2 metros y otras que tenían 5 metros, es lo mismo que recuerdo. Estas compraron la X26P, si mal no recuerdo, que ahora no me acuerdo la distancia que tiene efectiva. ¿Y qué le pasa a la persona alcanzada por estos dos cables? ¿Qué le sucede? Recibe una descarga que genera una contractura muscular y permite inhabilitar al sujeto momentáneamente. Porque mientras está sufriendo la descarga no puede movilizarse. Sí penetra los milímetros que necesita en la piel. ¿Lo puede matar? Hay opiniones dispares. Hay varias muertes que se le han atribuido a la Taser, pero son pocas proporcionalmente respecto a lo que sería un arma de fuego o incluso las balas de goma. Taser afirma que muchas muertes que se han atribuido a la Taser en realidad no corresponden a ellos, sino que no se pudo determinar la causa y se la atribuyen al uso del arma. Sin embargo, y ahí te cambia el porcentaje también de la cantidad de muertes relacionadas con el uso. Claro. A veces echa la ley, echa la trampa. Vemos que como están las cámaras de seguridad, Olga, ahora muchos criminales, muchos ladrones, están usando gorrita y están usando capuchita. La pregunta es, ¿hay alguna campera anti-Taser? No, pero la verdad es que tiene que penetrar 5 milímetros, así que en invierno va a estar complicado si está muy abrigado. Porque las agujas no son tan largas. No, 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 no. Y depende de la situación, no siempre se puede utilizar. Y aparte también tenés el tema de las personas que tengan, que no la podés usar en personas mayores por el riesgo cardíaco o en personas que tengan un problema previo. Y no la podés usar en personas muy obesas tampoco, porque no, no, disminuye el efecto por la capa grasa que los aísla. Claro, entonces esos dos cables que terminan con una punta, ¿eso tiene que tocar la piel? Claro, tiene que penetrar en la piel como para poder llegar a generar el efecto al sistema muscular. Claro. En Canadá, o en Brasil o en Chile, ¿lograron este tipo de armas disuasivas o no letales bajar el índice de delitos? ¿O fue beneficioso? ¿El balance es bueno en estos países? A ver, el balance es bueno, hay distintos modelos, vamos a empezar por la... hay dos diferencias. Uno, el balance es bueno porque no tenés el efecto letal posible que tenés. Con un arma de fuego podés tener rebotes, como pasó por ejemplo con el caso Chocobar. Podés tener heridos que son terceros porque el arma tiene mucho mayor alcance. Vos tenés que un arma de fuego tiene un alcance efectivo de aproximadamente 900 metros, que son 9 cuadras. Es un montón, donde una persona puede ser herida sin intención. Y tenés el sangrado y las infecciones sobrevivientes. Con las balas de goma, a una distancia corta, tiene que apuntarse a las piernas porque también impactando en un ojo o en la sien puede llegar a ser letal si el disparo es a muy corta distancia. Y te puede generar lesiones graves. Con la Taser disminuís ese riesgo. El tema es el exceso en el uso. ¿Por qué? Para evitar esto se implementaron dos métodos de sistemas de control. Uno que tiene una especie de caja negra online en el cual registra cuántas veces se aplicó y por cuánto tiempo y a qué horas. Entonces, si una persona dice que le aplicaron la Taser intencionalmente, se puede registrar, observar la caja negra, que es difícil de alterar, y determinar si fue utilizado o no. Sin haber sido declarado. Tienen que declarar cuántas veces la utilizan. El otro sistema, que la nuestra no es nuestro país, es una cámara en el hombro que registra al momento que sacan el arma. Pero eso no lo tenemos. ¿La puede portar cualquier persona? ¿Esto está en uso civil? ¿O solamente la pueden portar las fuerzas de seguridad? No, solo las fuerzas de seguridad. ¿Tienen que, sí o sí, impactar los dos cables? ¿Puede ser que impacte uno y otro no y no tiene efecto? No, en general salen juntos porque tienen como una punta, la cual es la que penetra. Y antes, previamente, tiene una mira láser que le permite hacer, impactar el objetivo. O sea, hacer puntería, básicamente. Y por último, Olga, para aquellos que critican, hay muchas personas que critican, dicen que esto es muy violento. ¿Cuál es la opinión en otros países o cuál es tu opinión, básicamente? Hay dos opciones. O sea, la ONU lo considera un elemento de tortura. Por eso es que se le implementaron mecanismos de seguridad, porque sí podía ocurrir el uso como método de tortura, aplicando la descarga o aplicando la descarga cuando no es proporcionada a la fuerza. Porque siempre el uso de cualquier arma tiene que ser proporcional a la agresión. Gracias. 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 Gracias.